Bueno, estamos aquí en la Universidad de Perón Unión, es el tercer día de la semana de oración y estamos yendo al encuentro... ¿de quién? De Duve. Usted se promete, promete que va a ver a Joseph, pero nunca lo muere. Es una... de tapadora. ¿Sabes por qué te estoy llevando conmigo Joseph? ¿Por qué? Porque me lleve su cargador de huesca y me va a matar si me ve a mi sola, entonces te estoy llevando a ti. ¿Para qué no me mate? Bueno, esta es la Universidad de Perón Unión y ya bueno, aquí vamos a entrar en la... en la... en la... en la Ciencia de Chicas, donde nunca debo entrar. Pero así. Pero voy a entrar, es lo bueno. ¿Qué? ¿Qué? Mami. ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás? ¿Los tiempos? Sí. Ya no vienes a la barbolla. Ah. Y bueno, vamos a entrar aquí. A ver... ¿Puedo entrar? ¿Qué? Ya. ¿Qué? No sé. Ya bueno, estamos aquí. ¿Se demorará mucho? No, mamá. Ya te la tengo. Ay. Y bueno, esta es la Universidad de Chicas, como pueden ver. Entró. A ver, vamos a esperar un poco más. Si no pintamos, no, mejor no. A ver. A ver. A ver. A ver. Y si, voy esperando. ¿Cuántas veces lo voy a esperar? Estoy parado, ya hace frío. Nuevamente, Juliaca, es que aquí en la Universidad, es un lugar donde se respira un poco de tranquilidad. Y hay buenas personas. No todos, claro, pero la mayoría son buenas personas. ¿Se va a demorar? Sí. Ok, se va a demorar. Estamos aquí esperando con frío. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bueno, hemos fallado en la captura de un Pokémon. Y acá hay otro Pokémon. Golbasaur. Un Pokémon ahí. No sé si se ve, está caminando. Ahora, Nixon. Atrápalo, atrápalo. Y bueno, ahorita, ¿a dónde vamos a ir, Selma? Tú vas a ir a su feria y yo voy a ir. Ya. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer? A ver, sí. Diargo, saludo a la cámara. A ver. Bueno, ya hemos terminado de grabar este video. Espero que les haya gustado. Y bueno, la ciudad de Juliaca hace mucho frío. No la visiten. Nada, mentira. No visiten Juliaca. Yo sé cómo es falda, yo sé. A ver. No, sí, 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 sí. A ver. ¿Ya ves? Ya, mucho, mucho. Bueno, y... Chacar. ¿Qué? Bueno, despedimos de este video. Hasta luego.